Hola, hola, amante del Open Show. Te habla Dry Mecha, desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Show y DryMecha.com, traéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te traigo un videojuego que pudiera parecer sencillo, pero tiene su maña, su truco, y seguramente nos va a hacer pasar muy buenos ratos. Vamos a hablar de Mr. Resquirt. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 20.10. El videojuego del que te voy a hablar hoy, está en formato portable Snap. Es decir, si tu distro tiene soporte para Snap, lo puedes instalar. Si no, aquí debajo en la página verás unos enlaces a las distribuciones, diríamos, más populares, y ahí podrás ver cómo activar el soporte. El enlace de la página en Snapcraft te lo estoy dejando aquí en la descripción del video y vamos a ver que nos tiene este video, que por cierto es un bombero que debe rescatar civiles de construcciones que están atacadas por el pues por el fuego. Bien, entonces vamos a instalarlo. Como esta distro tiene soporte lo voy a hacer desde la tienda de software. Vengo aquí a la tienda, le doy buscar, escribo mister punto aquí está, mister resqued. Bien. Aquí tenemos algunas capturas. Bien. Al estilo de los ochentas arcade en 2D. Interesante. Le damos click a instalar. Con lo cual va a descargar e instalar este paquete por nosotros. Lo hizo bastante rápido, ¿cierto? Muy bien, ya lo podemos ejecutar. Voy a cerrar aquí la tienda y lo voy a buscar en el menú de mi distro. Aquí lo tenemos, lo ejecutamos. Aquí está. Bien. Aquí está. Mister Rec. Nos pide presionar una tecla. En este caso le di enter. Y aquí tenemos pues un menú. Nos podemos mover con el cursor del teclado. Voy a irme aquí a opciones que tenemos. Voy a habilitar la pantalla completa. Ahí se ve un poco más grande, ¿cierto? El volumen se lo voy a bajar un poco. Mucho mejor, ¿cierto? Veamos qué teclas maneja. Bueno, las teclas normales. Arriba, abajo, izquierda, derecha del cursor. Salta con S. Dispara con D y acción con A. Vamos a dejarlo así entonces. Ok. Muy bien. Vamos a jugar entonces. Ok. Aquí podemos elegir, parece que la dificultad, un pequeño negocio con el cursor hacia la derecha, un complejo de apartamentos, una gran corporación. Vamos a probar con el más sencillo, un pequeño negocio. Presionamos Enter y aquí estamos. Básicamente es echarle agua, agua y más agua al fuego. Ok. Muy bien. Vamos a ver dónde están los civiles. Venga acá. Llevo un gran paso que voy con un civil. A ver. Exacto. Ya rescate al primero. Vamos a ver qué más. Vamos a... Ya tenemos dos vías ahí. Vamos a subir. Este fuego está bastante grande. Vamos a subir. Vea pues. Ahora bien. Uf. Miren eso cómo está del otro lado. Esperante. Cuánto fuego. Morí. Vea pues. No sé qué fue lo que me mató. Muy bien. Qué bien. Miren. Tienen para tiene para colocar 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 rex. Muy bien. El primerito. Dos mil sesenta. Vamos a devolverlo a tamaño a escalado. Vamos a salir de pantalla completa. Así. Así. Ok. Vamos a probar nuevamente. Vuelve y juega. algunas candelitas que son algo tercas, ¿no? Venga acá, señor. Te va para afuera ahora de lo que no hay manera. Pregunta. ¿Será que me puedo salir y subir por esas escaleras? Pero primero vamos a sacar a ese que está allá. venga acá. Dole, no. Um, un. 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 parece que antes de que llegue eso es el level que está en la parte inferior, hay que haber tomado agua porque si no pasa lo que pasó vamos a probar una última vez que no digan que no lo intenté vamos a ver vuelve y juega venga acá venga acá venga acá venga acá ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿quién le dijo? muy bien eso básicamente lo que me da es agua no es que de otra cosa no, parece vamos a subir uy volvió a salir un fuego acá no, no bueno vamos arriba me quedé sin agua ¿y ahora qué? ¿cómo? ah no ya, ya, ya un chistoso déjeme subir no no bueno toca probar después con calma eso te lo dejo de tarea ahora ahora si te gustó si te aportó si te entretuvo por favor apóyame con un me gusta también te invito a que te suscribas a este canal actives la campanita veas el botón de la membresía ese que ves ahí que dice unirte con una serie de plus déjame un comentario cuéntame si este tipo de juegos te gusta si ya habías probado este Mr. Red Squad y qué récord fue el que colocaste ahora si chao chao y nos vemos en internet MEP.